En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol lo ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro la inventaron, el vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo. Y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche de júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo. Que este día le canto, o tora lo cantaron, el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza.